Buenos días. Saludos a todos los amigos y seguidores del blog. Mire, hoy les voy a hablar de un tema crudo, les voy a hablar de la muerte, porque fíjese una cosa, la muerte en las ciudades ha desaparecido, parece que no se muera nadie. Antes en los pueblos se moría alguien, se enteraba todo el pueblo, el difunto estaba en la casa normalmente donde había vivido, iba la gente allí a hacer el duelo, a dar el pésame a los familiares, a despedirse, allí estaban hablando, comentando, etcétera. Luego, cuando se llevaba al muerto en el ataúd, al cementerio, digamos así, como en una procesión, todo el pueblo se enteraba, etcétera. La muerte era pública, la muerte era un acontecimiento de todo el pueblo, de todos esos ciudadanos de ese pueblo. Era algo comentado, se ha muerto Fulano, se hablaba de su vida, todo el mundo conocía a esa persona, hablaban de lo bueno, hablaban de lo malo, pues míralo, esta persona pues era muy buena o era un alcohólico, era tal o era cual, o trataba muy mal a su mujer o tal. Esto era un acontecimiento, eso se ha perdido, pero la gente se muere, diariamente se muere, diariamente se muere un montón de gente, sí, un montón de gente, un montón de gente. ¿Qué pasa con la muerte? Miren, es verdad que la organización de las sociedades en las grandes ciudades, no se puede vivir de la misma manera la muerte que en un pueblo. Eso lo doy por descartado, y ustedes lo saben lo mismo que yo. Pero no voy a hablarles mucho de esto, que creo que es algo que ustedes saben, que normalmente en una gran ciudad, pues se muere alguien, se lleva un entanatorio, allí van los que pueden o los que se enteran, porque muchas veces ni te enteras, se hace el duelo, y de allí o van al crematorio o van al cementerio, y prácticamente no se enteran nadie, no más que cuatro personas, un grupo muy reducido de gente, que ya digo, que a veces la gente ni se entera, porque como parece que no se ha muerto nadie, tú vives en una escalera, aquí mismo en la escalera donde yo vivo, se muere gente que yo a veces ni me he enterado, y yo soy de los que a los vecinos, a los vecinos cuando me enteran, suelo ir al tanatorio a despedirme de los familiares, etcétera, suelo ir, suelo ir, pero a veces, ay, no veo a tal persona, ¿qué ha pasado? Ay, pues si se murió el otro día, pues no me han dicho nada, no me he enterado, no. Esto es el pan nuestro de cada día en las grandes ciudades, pero el hombre moderno, el hombre postmoderno, no quiere saber nada de la muerte. ¿Saben por qué? Por muchas razones, pero voy a decir alguna, no todas. Miren, el hombre moderno es un hombre que quiere disfrutar de la vida, que quiere gozar de la vida, que está como hábido de disfrutar de la vida, de hacer todo lo que sea para disfrutar de la vida. Esto de pasarlo bien, pasarlo bien, ¿no? Pasarlo bien, hacer todo lo posible por pasarlo bien, por disfrutar así, vamos, a pulmón lleno de la vida, ¿no? Y la muerte es el palo más grande que el hombre moderno, posmoderno recibe en su vida. Va, me tengo que morir, voy a desaparecer de este mapa, voy a desaparecer de este mundo. Y eso es un palo enorme al narcisismo, al deseo de omnipotencia, al deseo de poder, al disfrute de la vida. Es como la aniquilación total de la arrogancia humana, de la omnipotencia humana, de la megalomanía humana. Y entonces, negarlo, negarlo, el mecanismo de la negación nos viene de perillas para no, es como, alguno dice, no, no, yo no pienso nunca en la muerte, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Bien, ¿tiene la muerte solución? Ustedes dirán, ¿solución? ¿Qué solución va a tener? Te mueres y ya está. Pues yo les digo a ustedes que sí tiene solución. Miren, para poder morirse uno y morirse satisfecho, satisfecho, sí, por decirlo, a gusto, aunque le ponga comillas a ese a gusto, hay que haber sabido qué hacer con la vida. Si uno llegada a una determinada edad que sabe que pronto se va a morir, yo sé, por ejemplo, que yo no voy a vivir ya muchos años, porque ya tengo una edad. Y claro que sí, lo sé perfectamente, y no lo niego, ni intento quitármelo de la cabeza, no, lo acepto como una realidad. Bien, pues entonces, a ver, que se me ha ido el santo al cielo. Entonces, lo que quiero decirle es que la muerte es el palo más grande que el hombre postmoderno puede recibir en su vida. ¿La muerte tiene solución? Sí, la vida es la mejor solución para la muerte. Saber qué hacer con la vida, saber vivir la vida, tener una vida plena, una vida rica, rica, rica en construir uno, un edificio personal, bueno, el edificio de su personalidad, de su mente, de su vida, de las cosas, de los proyectos, de las cosas que hace. Y saber que uno deja atrás mucha vida. Porque una persona que haya vivido la vida, de esta forma que yo les digo, deja detrás de sí mucha vida. Cualquier acto que nosotros hacemos, tiene consecuencias buenas o malas. Mire, le voy a poner un suceso que me pasó a mí el otro día, un poco asquerosito, pero bueno, mire, salí yo por la noche y estaba cerca de un lugar que aquí se llama la Plaza de España, iba yo hacia la Plaza de España. Y cerca de una calle que se llama la calle Albacete, era de noche, y en ese lugar había muy poca luz, en ese trozo. Pisé una mierda de perro, sí, una mierda de perro, sí, me pegué un trastazo, me pegué un buen trastazo, un buen trastazo, me pegué en la parte, a ver si lo digo, bueno, me pegué un trastazo un señor, porque me costaba trabajo a levantarme, porque me pegué un buen, me ayudó a levantarme. ¿Por qué? Porque un señor, un señor que había sacado a su perro, el perro se cagó ahí en medio, y se cagó en dos sitios diferentes, uno cerca del otro, y no lo limpió, no lo limpió. Y entonces, claro, no me di cuenta, porque no había casi luz, prácticamente no había luz en ese trozo, aunque Valencia es una ciudad bien iluminada, pero en ese trozo había poca luz, bueno, me estuve doliéndome, estuve de ir de la cadera durante una semana, pero bueno, tuve suerte que no me rompí nada, que no me rompí. ¿Por qué? Miren ustedes, un acto tonto, podía haberme roto la cadera, podía haberme pegado un trastazo en la cabeza, haberme ido a un hospital y haberme muerto. Fíjese ustedes, como un señor que es un irresponsable, las consecuencias que tiene su acto de irresponsabilidad. Pues eso pasa con todo. Cualquier acto que nosotros hacemos en la vida, tiene consecuencias. Deja vida, deja vida o deja muerte. Hace que muchas cosas se mueran o muchas cosas tengan más vida. Cuando uno se muere, uno deja detrás de sí, mucha vida o mucha muerte. Y no me refiero solo en los hijos, no me refiero solo, me refiero que cada acto que hacemos deja en el mundo mucho bien, mucha vida, mucha alegría, felicidad, responsabilidad, conocimiento o deja mucha destrucción. A veces la destrucción es tan grande que produce guerras, asesinatos, genocidios, como hay ahora en el mundo. Ahora hay dictadoras terribles, como la dictadura de Guinea Ecuatorial, de Obianenguema, este asesino de Guinea Ecuatorial, o como la que hay en Nicaragua, o como la que hay en Filipinas, etcétera, etcétera. Dictaduras terribles que hacen, que aplastan, o como este, como este Nacerbayán, que ha ocurrido ahora, creo que, no sé si ha sido, ahora mismo no me acuerdo si ha sido exactamente Nacerbayán, o en otro lugar. Bueno, este tipo de dictadores que creen que disponen de la vida de los demás, como les place, como quieren, porque ellos son los señores, tienen todo el poder y creen que pueden hacer con los demás lo que le da la gana, simplemente porque pueden y tienen las armas y tienen el poder. Y esto hace que dejen detrás de sí un reguero de muerte real en la gente de ahora mismo y para muchos siglos, como hizo aquí nuestro dictador Francisco Franco Bahamón de genocida y asesino de miles y miles y cientos de miles de personas en España. Entonces, esa es la solución de la muerte. Pero además hay otra cosa. ¿Podríamos vencer a la muerte? Algunos dicen, no, la muerte es ley de vida. Pues no, no es ley de vida. Es ley de una determinada forma de vivir, de una determinada forma de ser, de una determinada forma de organizar la sociedad, si pusiéramos, si pusiéramos para hacer bien todos los recursos humanos y técnicos que en el momento actual tenemos, dentro de un par de siglos, la muerte estaría a punto de desaparecer de este planeta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habríamos creado condiciones sociales, políticas, económicas, personales, familiares, de todo tipo, habíamos creado, en vez de crear tantas cosas que creamos que no sirven para nada, que sirven solo para estorbar, para hacer daño, para matar. Si pusiéramos todos los recursos humanos, si todo ser humano se convirtiera en un ser bien tratado, bien construido, que todo su recurso, todo su mente y todo su cuerpo estuviera al servicio del bien, al servicio de la justicia, al servicio de la verdad, la muerte desaparecería. Por tanto, la muerte no es algo que no se pueda vencer. Que esté muy lejos de la forma de organización social, política, económica, que tenemos, eso está claro. Está claro. Pero que podría vencerse haciendo lo que le estoy diciendo, también está claro. Claro. Y otra cosa, si esto no, porque claro, ya es una utopía, ya sé yo que es una utopía en el momento actual para poder darse, pero la muerte, la muerte, porque ha habido alguien que haya resucitado. Los creyentes, por ejemplo, los cristianos, creemos, yo me incluyo entre ellos, que hay un señor llamado Jesús de Nazaret, para los creyentes, Jesucristo, porque no lo... Jesús de Nazaret es el personaje histórico, Jesucristo es el personaje de la fe. No es lo mismo. Todo el mundo, hoy en día, nadie niega que Jesús de Nazaret fuera un personaje histórico. No lo niega nadie. En el siglo XIX todavía había alguien que se atrevía a negarlo. Actualmente, la historia, de una forma contundente, ha dejado muy claro que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico, que vivió en un tiempo y un espacio. Ahora, ese personaje histórico que, según los textos del Nuevo Testamento, resucitó de la muerte, podemos dar credibilidad. Una persona razonable del siglo XX, científica, con buenos conocimientos, con una mente bien armada, con una mente bien amueblada, puede dar credibilidad razonable. No así como un tonto que no sabe nada y que acepta la fe como una forma de llenar su vida porque no sabe hacer otra cosa. No. Me refiero a una persona con la mente bien amueblada, con una mente científica, con buenos conocimientos, bien cultivado. Un hombre así, yo me considero un hombre así, a estas alturas de mi vida, puede dar credibilidad a la historia de Jesús de Nazaret, el Jesucristo, puede afirmar, puede adherir su inteligencia y su voluntad a esa persona Jesucristo que resucitó al tercer día dentro de la muerte. Yo la he dado. Yo he dado esa credibilidad y la he dado después de tirarme muchos años buscando, buscando y buscando. Porque es que no busca, no encuentra, amigos. No basta con decir eso es una tontería, eso no tiene base científica, eso, 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 eso. Pero usted que dice eso, ¿qué base tiene para decir eso? ¿Usted se ha preocupado? ¿Usted ha dedicado algún tiempo de su vida a investigar? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cree usted que se puede saber eso sin tener cultura religiosa? Si usted tiene una cultura de un niño de primera comunión, ¿cómo se atreve usted a decir que eso es verdad o es mentira? Cuando eso tiene argumentos históricos, argumentos económicos, argumentos culturales, argumentos jurídicos. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret, el Cristo, vivió en un momento histórico y para entender lo que se dice en esos textos, hay que entender a la sociedad de aquel tiempo y hay que entender lo que quieren decir las palabras que son signos en un determinado contexto histórico. Y si usted no quiera esforzarse por hacer nada de eso, pues tanto no se atreva ni a negarlo ni a afirmarlo, diga, ah, no sé, no sé, los que saben lo sabrán. Pues eso es lo que tiene que decir. Y no comportarse como un idiota que afirma o nega cosa sin haberse dedicado antes a investigar sobre eso y decir algo que merezca la pena. Bueno, en este campo hay muchos sabiondo, sabiondo que dice, ah, voy de tontería, ¿por qué? Porque llevados por una mentalidad científica, creyendo, creyendo alguno, que hay una confrontación entre la ciencia y la fe. No, hombre, no. Entre la ciencia y la fe no hay ninguna confrontación. Ninguna. La ciencia tiene su objeto y tiene su método. La fe tiene su objeto y tiene su método. Y no son dos cosas confrontadas. No. Son dos cosas bien avenidas, sobre todo, para una persona que sepa bien lo que es la ciencia y lo que es la fe y que no confunda las cosas. Entonces, yo les digo a ustedes que ese Jesús de Nazaret resucitó al terapia. Y no solo resucitó, sino que dijo cosas como, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Pero fíjense una cosa que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí. ¿Saben ustedes lo que significa creer? No es eso de decir, yo creo en Dios, yo voy a misa los domingos. No. No es eso. Creer en Dios es transformar uno su vida, tomando como modelo la palabra, la obra, la forma de actuar, la forma de pensar de ese Jesús de Nazaret, el Cristo de la fe. Y ese señor, lo que hizo en su vida y lo que dijo, es un escándalo para la razón. Un escándalo y un escándalo para el hombre moderno. ¿Saben ustedes por qué? Porque, en resumen, lo que hizo y dijo ese Jesús, dijo lo siguiente, se tiene vida dando la vida. El modelo que es práctico, hizo en todo momento, fue aquel en el que dijo, el que quiera ser el más grande. Que se haga servidor de todos. Cuando él, en la última cena, se pone una toalla y le lava los pies a los discípulos, en un gesto digno de Dios, pero no del Dios que nosotros tenemos en la cabeza, sino del Dios real, el Dios que se hace esclavo, porque eso que él hizo de lavar los pies a los discípulos, era lo que hacían los esclavos. Y él se hace esclavo. ¿Pero por qué se hace esclavo? ¿Porque era un idiota? ¿Porque era un tonto? No. Porque él nos dio, nos ofreció un modelo, una forma de estar en el mundo. No es el modelo del poder, de la arrogancia, del dinero, de la fama fácil, de las armas, de las guerras, de la fábrica, del poder, de los dictadores. No, es el poder del servicio. Es que si tú quieres ser grande, a los ojos de Dios, con el estilo de Dios, tienes que hacer eso. Y Pedro, que aspiraba a ser primer ministro todavía, porque todavía no entendía nada de nada, dice, tú me vas a lavar a mí los pies, si me lavas los pies, ni te hablo. Y Jesús le dice, oye, Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Lo que hago ahora no lo vas a entender, lo entenderás más tarde. Y Pedro entonces dice, ay, sí, sí, pues entonces lávame los pies y también la cabeza y tal y cual. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese Jesús de Nazaret, al que yo puedo adherir sabiamente, razonablemente, la fe no es racional, es razonable. Ojo, eh, a esa diferencia. No es algo que la produzca nuestra razón, sino que nuestra razón encuentra razones suficientes para adherirse a ella. Eso quiere decir razonable. La fe es razonable. No es algo absurdo. Por ejemplo, Freud decía, decía que Dios es como la proyección del Padre, la proyección del Padre. Y se quitó de encima el problema de Dios así, de esa forma tan, tan pancha. Dios es verdad, es verdad, y es verdad completamente, hombre, que la iglesia, las iglesias, los cristianos, han hecho auténtica barbaridad. Y hacen auténtica barbaridad. Y muchos se hacen ricos, se hacen famosos, se hacen fortunas, fabrican armas, hacen guerras, en nombre de Dios, en nombre de Dios. Entonces, ellos lo hacen en nombre de Dios. Y una parte de la iglesia, de las iglesias, son unos belicosos, son unos, producen una sociedad abominable. Y lo hacen en nombre de Dios. Han cogido el nombre de Dios, lo han puesto a su servicio, y con eso hacen lo que les da la gana. Lo mismo les da fabricar armas, en nombre de Dios, que producir guerras, en nombre de Dios, que asesinar, en nombre de Dios, que hacer genocidio, en nombre de Dios. Cogen a Dios, lo hacen, el Dios que a ellos les interesa, y hacen todo eso. Pero Dios no es nada de eso. Dios está muy lejos de eso. Dios es eso. Es ese que ser famoso para Dios, es ser el servidor de todo. Y ser el servidor, no de una forma tonta. No, no como si fueras un tonto imbécil, que no tiene ni dos de frente, no. Es ser muy inteligente. Es ser muy razonable. Es ser muy hombre o muy mujer. Es estar muy dispuesto a hacer cosas por este mundo, y por uno mismo. Una persona así, que guiado por la verdad, y por el deseo de encontrar la verdad, investigue, y lea esos textos, y los estudie a fondo, etcétera, etcétera, podrá adherir su inteligencia, su voluntad, y su vida, a ese Jesús de Nazaret, el Cristo de la fe. Y cuando uno lee esos textos, como yo los he leído cientos, miles de veces, y he estudiado infinidad de teólogos, infinidad de argumentos, para poder decir lo que estoy diciendo, cuando uno hace eso, entonces uno puede, como digo, identificarse, seguir los pasos, las huellas, de ese Jesús de Nazaret, el Cristo de la fe, y hacerlo con la cabeza muy alta, y dar testimonio abierto, como lo estoy haciendo yo en este momento. Yo sé, yo sé perfectamente, que algunos, cuando vean este vídeo, y otros que he hecho, dirán, este señor, va, este señor creyente, que es ahora, este señor es un imbécil, fíjate, este señor es que no sabe que la ciencia ya ha dicho que de Dios nada de nada. No, la ciencia no ha dicho eso. Eso es mentira. Lo habrá dicho algún científico, o algunos científicos, porque hay otros muchos que dicen lo contrario. Por tanto, no digan ustedes la ciencia. La ciencia no dice eso. La ciencia, la ciencia es una forma de tratar a la realidad, sobre todo la realidad físico-química. Es una forma de entender, de verificar los fenómenos físicos. Y aquí no estamos hablando de fenómenos físicos. Aquí estamos hablando de la vida, de la vida en un sentido completo y complejo. Estamos hablando de la esperanza. Estamos hablando de la verdad. Estamos hablando del sentido de las cosas, del sentido de este mundo, como un experimento global. Porque, mire, la vida, el mundo, es un experimento. Sí, un experimento global. ¿Saben ustedes cuál es la verificación de ese experimento? Pues se lo voy a decir muy fácilmente. Si ese experimento lo que produce es bondad, verdad, justicia, es un buen experimento. Y si no produce eso, nos estamos equivocando. Por tanto, la vida en su conjunto, esto lo digo para los científicos, el mundo también se puede entender, desde un punto de vista, si queremos, aplicando al mundo como objeto global, el método científico. Entonces, usted observa el mundo, produce hipótesis y dice, a ver, ¿cuál de estas hipótesis, si se verifica, da este resultado? Y entonces, usted aplica el método científico al mundo y llega a una conclusión. ¿Este mundo merece la pena o no merece la pena? Entonces, resumiendo, esto sí, yo he adherido mi inteligencia y mi voluntad a esto y la he adherido después de un trabajo serio, constante, buscando la verdad y, por así decirlo, como intentando, por lo menos intentando, solucionar, solucionar aquellos problemas que dentro de mí impedían que yo pudiera adherir mi inteligencia y mi voluntad a ese Jesús de Nazaret, el Cristo de mi fe. Gracias. La muerte tiene solución para los creyentes y para los no creyentes, para los dos. Para los no creyentes, tiene solución, haciendo que su vida sea una vida buena de verdad. Para los creyentes, tiene esa solución y, aparte, la solución de que hemos adherido nuestra fe a un Señor que dijo que Él era la resurrección y la vida. Eso también vale para los no creyentes, porque para los no creyentes, Dios está ahí. No es que los no creyentes anulan la realidad de Dios, ellos pueden negarla subjetivamente, pero que la nieguen subjetivamente no quiere decir que eso niegue objetivamente la realidad. Por tanto, ellos también se van a encontrar con la realidad de Dios, que no lo olvidemos. Va a haber un juicio y el juicio no va a versar sobre, va a versar simplemente porque tuve hambre y me di... A mí el juicio me asusta bastante, porque yo, bueno, mi vida ha sido lo que ha podido ser. No crean ustedes que yo he sido un santo ni nada por el estilo. No, yo he ido por el santo y ahora a mi edad puedo decir lo que le estoy diciendo. Pero yo también he sido en muchos momentos de mi vida bastante desastre y bastante otras cosas. Por tanto, pero bueno, he llegado hasta aquí y es lo que les puedo decir. Y doy testimonio de aquello que yo creo firmemente y que yo adhiero mi mente y mi voluntad. De eso es de lo que le doy testimonio. Ustedes pueden dar testimonio de lo que quieran. Yo doy testimonio de aquello que yo creo que debo dar testimonio. Gracias. Gracias.